Hola que tal y estos los preparé pues ya venían hechos, lo que hice fue sacarlos de la bolsa y freírlos ya que los puse a freír y los estuve sacando uno por uno, preparé unos frijoles, los hice de lata pero los molí con cebolla, chile guajillo, ajo y ya que los tenía así los metí al microondas con queso para que se fundiera, les agregué los frijoles, la carne a su gusto, queso crema y disfruten los provecho